¡A ver! Creo que debería haber un tiempo para acondicionarnos, ¿correcto? Y me parece que eso no se ha registrado a pesar que hace un mes, si no me equivoco, se anunciaron estos nuevos límites de velocidad. Estoy enlazado por Zoom con el señor Linio de la Barrera, especialista en transporte urbano. Señor de la Barrera, buenas noches. Bienvenido a Por Dios y Por La Plata. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo hubiera sido bueno, creo yo, antes preparar un poco a todos los conductores, digamos, respecto a estos nuevos límites de velocidad? Mucha más información, más difusión, hacer una campaña, o a lo mejor hubo la campaña y yo ni me enteré. ¿Usted qué opina? A ver, esta norma fue cambiada el año 2021. Es decir, el decreto supremo que modifica los límites de velocidad es del año 2021 y ya se intentó poner en vigencia en el mes de enero de este año. Es decir, ha habido todo un tema de tiempo que evidentemente ha pasado entre la dación de la norma y el momento en que ésta ha comenzado a aplicarse efectivamente. Claro, lo que pasa es que ciertamente concuerdo en que la autoridad tendría que haber difundido mucho más, pero como estamos tan preocupados de la noticia que pasa en cinco minutos antes, sencillamente pues ya estas cosas pasan al olvido porque dejan de ser importante. Pues creo que el espacio público está dominado por otras informaciones no necesariamente técnicas. Yo creo que hay algo de eso, pero también lo que de todas maneras está ocurriendo es que no ha habido una campaña. O sea, cuando queremos hacer bien las cosas se hacen campañas efectivas, en las pistas, en las avenidas, en las calles, y con todo cariño eso no ha habido. Por eso yo le hice referencia a que más o menos un mes yo vi, es más, aquí en el programa inclusive tocamos el tema, pero campaña tal cual con, no sé, a veces salen papeletas preventivas y qué sé yo, eso no lo he notado. Ahora, lo que sí leía hoy en los diarios, que la municipalidad no está capacitada para fiscalizar, que no cuenta con, no hay equipos suficientes, y mucho menos el personal, ¿correcto? Sí, bueno, definitivamente la única manera de constatar el exceso de velocidad es a través del uso de la tecnología. En el caso de Lima y Callao, se han utilizado mecanismos de control de velocidad a través de las llamadas fotopapeletas. Así es. Estas fotopapeletas salen de unos artefactos llamados cinemómetros. Estos cinemómetros son marcadores que toman una foto y determinan cuál es la velocidad. En el caso de las carreteras, Sutran viene utilizando el sistema de triangulación vía GPS para determinar la velocidad, y con eso también viene imponiendo papeletas, pero igual sigue siendo un procedimiento tecnológico. Definitivamente no tenemos en Lima la cantidad suficiente para cubrir todo el espacio de vías que tenemos. Es decir, lo que va a pasar acá, y me atrevo a ser un poco agorero, es que este asunto va a durar el tiempo que dure, la, digamos, entre comillas, la novedad del límite de velocidad, y luego de esto pasará nuevamente ahí como tantas otras cosas que tenemos pendientes de cumplir. Porque si el límite anterior era 40 y nadie le hacía caso del límite de 30, igualmente no le van a hacer caso. Porque el riesgo central es que la falta de aplicación efectiva hace que al final la gente no le tenga miedo, pues. Claro, tal cual, tal cual. Salvo nuevamente, ¿no?, que haya una gran campaña. ¿Usted recordará la campaña del cinturón de seguridad? Yo, yo, hoy a nadie se le ocurre ir sin cinturón de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y esa fue una campaña muy importante y sumamente efectiva, y se logró concientizar a pasajeros, a conductores, la importancia vital de usar el cinturón de seguridad, ¿no? Y efectivamente, necesitamos también inocular en los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad. En una ciudad y en un país donde la mayor cantidad de personas fallecidas por accidentes de tránsito están relacionados con la velocidad, es indudable que bajar la velocidad es importante. El tema es la, digamos, la universalización de la fiscalización como medida. ¿Por qué? Porque, claro, ahora nos estamos preocupando de los autos y los autos que van a ser sancionados, pero en este momento en el Perú hay un parque de más o menos tres millones de motocicletas. Es decir, ¿podemos controlar las motos y la velocidad que desarrollan? Bueno, además tenemos estos benditos vehículos de micromovilidad, scooters, vehículos eléctricos, que a los ciudadanos que los emplean, yo la verdad me parece genial que se quiera impulsar la micromovilidad, pero en lugar de tener ruedas pareciera que quisieran tener alas porque se pasan las luces rojas y simplemente pasan por las veredas a unas velocidades mayores a las apropiadas y nadie les está diciendo cómo son las reglas de tránsito. Y finalmente tenemos además a las bicicletas que comparten el espacio vial con nosotros. No hay un problema de velocidad, pero sí de inseguridad. Entonces, de alguna manera, digamos, una calle peruana es naturalmente compleja y agresiva, pero la verdad, la fiscalización tiene que ser íntegra, entera, hacia todos los actores y no solamente a uno de ellos. Y por eso mencioné hace un rumento. El riesgo que corremos es que la falta de control, la falta de fiscalización, haga que todo el mundo piense que esto es agua tibia de nuevo. Sí, cierto. Efectivamente, pasa por finalmente la penalización, ¿correcto? Yo creo que pasa por la sanción, al menos me parece que así aprendemos. Hay un semáforo, yo les voy a decir, por ejemplo, hay una fotopapeleta en la avenida Javier Prado pasando las palmeras, Javier Prado antes de las flores. ¿Y por qué lo sé? Porque ves que he pasado por ahí, hay alguien que me dice, oye, cuidado, cuidado con la... Entonces, ya estamos todos... Es el llamado a... No, no, miro, voy a la velocidad adecuada, la velocidad correcta. Y bueno, lo de la Fawcett fue ejemplar, ¿no? Así de simple. Bueno, de hecho, el peruano ha, digamos, demostrado que sabe cumplir la ley cuando existe exigencia. Si usted quiere saber si un peruano es cumplidor de la norma, vaya en este momento a Tacna y vea cuando los peruanos pasan a manejar al otro lado de la frontera y se vuelven unos ángeles. ¿Por qué? Porque saben que al otro lado hay control, pues. En cambio, en Tacna no lo hay tanto. Entonces, de alguna forma, digamos, sí hay posibilidad, o sin ir muy lejos, de Lima al Callao. El temor que significa ir al Callao por la aplicación de las velocidades de exceso. Entonces, de alguna forma, digamos, el incumplimiento de la ley, la anomia en el cumplimiento de la ley, para ponerlo en términos, digamos, positivos, en cierta medida, es porque no nos ven. Porque si nos ven y si nos sentimos observados, sí cumplimos. Ese es el punto. Por eso es que hay vivos que en la playa para ir al sur se pasan por la vía auxiliar porque nadie nos está mirando, pues. O porque se pasa la luz roja en la noche porque no hay policía. Entonces, de alguna forma, esto de la velocidad viene a ser más o menos lo mismo. Mientras me miren, yo soy cumplidor. Si no me miran, no soy cumplidor. Cuando me miran y me ponen la papeleta, yo paso de ser un infractor a ser una víctima ¡Qué barbaridad! Me han puesto una papeleta, ¡qué abuso! Un momentito, vamos con calma. Las cosas es, si yo cumplo la norma, no pasa nada. Es cierto. Es tal cual. No hay nada que decir. Es tal cual. Basta con... Usted ha graficado aquí nomás Chile, ¿no? La frontera. Pero, claro, peruano manejando en Estados Unidos es una dama porque sabe que hay 3.000 millones de sensores y 3.000 millones de videocámaras que por ahí detectan y que la policía está encubierta en las carreteras y qué sé yo. Bueno. En fin. Señor de la Barrera, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Buenas noches. Sí, pues muchachos, tiene razón. Manejamos como unos salvajes, ¿ah? ¿Para qué les voy a mentir? Y la verdad, sobrevivir aquí en la calle es de terror, ¿ah? Ni en el scooter, los scooters. ¿Has visto la gente cómo está por las veredas con los scooters? ¡Pafá, miércoles! No creen en nadie. Se llevan a la tía, la bicicleta, el scooter, el skate. Bueno, en fin. Oigan, esta es la historia de un hombre que se formó para defender, ¿no? Un hombre que se formó, que estudió Derecho y dijo, yo quiero estudiar Derecho para defender las causas justas. Y de pronto se encontró con que no podía en el Perú. ¡Qué mala suerte, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de corrupción que hay. Dijo, bueno, yo pues no voy a entrar en eso. Pero terminó entrando también, siendo parte del sistema, parte del baile de la corrupción. No, no lo voy a justificar porque lo obligaba su universo, lo obligaba a eso. Así de simple, espantoso. Cuenta la leyenda que cuando ingresó a su primera práctica en un estudio de abogados, lo mandaron a conseguir un papel, uno de estos papeles, pues, a ver, tráete. Pero ¿de dónde lo saco? Ah, ya tú verás cómo lo consigues. Y ahí comenzó la larga historia de cómo se sobrevive a la justicia en el Perú. De boca, de puño y letra, de un abogado, un protagonista. Hasta que un día el señor Eduardo Herrera Velarde, el doctor Eduardo Herrera Velarde, dijo, me harté. No más, me quito del universo de este mundo del derecho y voy a escribir un libro que es el segundo, además, creo, ¿no? Y este lleva por tercera edición, si no me equivoco, qué sé yo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú lo que cuentas en tu texto es que es imposible generar... La justicia aquí es corrupta, todo es con plata. Es prácticamente imposible ejercer la profesión de abogado si no revientas la mano a la gente. ¿Es más o menos así? Sí, es más o menos así. En la gran mayoría de los casos, las personas que tienen plata compran la justicia. Y eso es así. Y los vehículos criminales para esto, en su gran mayoría, no voy a decir todos, son los abogados. Somos los abogados. Claro. Que somos la puertita para que tu expediente corra más rápido, para que una sentencia pueda salir a tu favor. Y los magistrados y los fiscales, en su gran mayoría, están esperando. ¿Y cómo es tu historia? O sea, entiendo que, claro, tú como cualquiera dice, bueno, estudio derecho, quiero ejercer la ley, qué sé yo. Sí. Defender a los desvalidos, las causas. Y cuando te das cuenta que, no señor, acá es con plata. Sí, claro. O sea, al final, un chico de 17, 18 años, idealista, que entra a la universidad con la finalidad de proteger al derecho, y en fin, todo lo que tú dices, se encuentra pues con una serie de incentivos. Si no das plata, tu caso no avanza. Entonces, y si no ganas, eres un abogado perdedor y por lo tanto nadie te contrata. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te acoplas a la jauría o te quitas. Yo me acopleé. Eso es lo que pasó. Hay muchos chicos que ven derecho penal específicamente y terminan haciendo eso. Porque desde la policía, pasando por la fiscalía hasta el Poder Judicial, todo. O sea, quieran o no quieran. Ya no pasa porque no quieran. Simplemente así es el sistema. Así es el sistema. Y el que no acepta tanto juez, fiscal, abogado, es un paria, un perdedor. Y sale el juego. Y sale el juego. ¡Qué desalentador! Sí. Y tú finalmente terminaste no aceptándose. Dijiste, bueno, luego de ser parte de... Claro. 18 años después de litigar en ese mundo puerco de la justicia corrupta en el Perú, me retiré. O sea, tú has estado frente a jueces, fiscal, gente que te ha dicho, esto se resuelve con tanto billete. Sí, o sea, te envían dos tipos de resolución y te dices, ¿cuál quieres? Esta o esta. Si pagas esta y si no pagas esta. Listo, se acabó. No hay más. Entonces la corrupción se vuelve un poder en el que tú tienes la justicia en tus manos. Y dices, no, yo quiero esta. Ya, bueno, esto cuesta tanto. Esta cuesta así. Claro. Y lo hemos visto en el caso de Inostrosa. Correcto. Tal cual. O sea, ya quedó ahí. Clarito. ¿Qué quieres? Hermanito. Oh, claro. ¿Cómo quieres? Efectivamente. Ya me exime de prueba. La gente habrá pensado que era un loco y salió los NM Audios y ya está. Y cuando tú tomas esta decisión de decir, bueno, dejo de litigar. Claro. O sea, claro, ya entras en otros temas de consultoría, qué sé yo, asesoría. Pero dejar de litigar. Sí. La razón de ser de tu carrera. Sí. No, bueno, ahí no haces nada. O sea, pasó dos años sin hacer absolutamente nada. Sin generar, buscando qué hacer, buscando reinventarme a los 38 años y empezar de nuevo con carga familiar. Y yo conversé contigo en ese momento en Radio Capital. Claro. Sí, claro. Claro. Tú fuiste la primera persona que me entrevistaste con El Cerebro Corrupto, que fue el primer libro. El Cerebro Corrupto fue tu primer libro. Sí. El primer texto, sí. Claro. Me acuerdo. Y de ahí empieza toda la reinvención y ahora estoy totalmente retirado de eso. Hablo con chicos, las universidades no me invitan, pero bueno. O sea, las universidades no te invitan. No, no, no estoy, no, no soy preferido. Hay otros abogados que son más populares. ¿Cómo has hecho para sobrevivir? ¿Cómo no te han matado todavía? Me he dedicado a la anticorrupción como una actividad profesional. Correcto. Y eso es perfectamente rentable. No hay que ser un héroe. No hay que ser un mar. Tienes millones. Sí. Hay gente que apuesta por esto. Que apuesta por, claro. Y que no se atreve a hacer cosas como la que estamos haciendo en el proyecto en el que estoy ahora. Entonces, sí, hay muchas ganas de hacer y el país, lo que estoy recorriéndolo ahora, necesita alguien que empiece a cazar corruptos. Y eso es lo que estamos haciendo. Tú estás en ese ejercicio, entiendo. Entiendo que estás en ese ejercicio. Entiendo que tienes un canal de YouTube que es Cuscachay. Cuscachay. A ver si lo podemos escribir. Cuscachay. Cuscachay. El canal de YouTube. Donde tú minuciosamente estás expulgando, analizando. Nos estás haciendo la chamba, se agradece. A todos los ciudadanos, a todos los votantes, las listas de candidatos, ¿no? Y dices, pero miren, esta lista tiene tantos anticuchos, esta lista tiene tantos puntualizados. Sí. Nosotros hemos empezado por Arequipa, Cusco, Tacna, Puno. Hemos ido a esas regiones, vamos a ir por 12 regiones más o menos. Cuscachay tiene sus redes sociales, Instagram, TikTok, todas. Correcto. Y ahí lo que nosotros hacemos es investigar a los candidatos a nivel regional, provincial y distrital y sacar sus antecedentes. ¿Y cómo vamos ahorita? Bueno, a ver, en términos generales, en la mayoría de regiones, cerca del 90% de los candidatos tienen algún tipo de cuestionamiento. ¿Cuándo me dices algún tipo de cuestionamiento? Empezando desde transfugismo hasta violencia sexual. O sea, hay nutriditos, ¿no? O sea, seguimos en el mismo baile. Sí, no, los partidos les importan. No han aprendido nada. No han aprendido nada, les chupo un huevo literalmente, no hay roche acá. No hay roche, o sea, hay un candidato que tiene un patrimonio de 11 millones de soles y gana 1.800 soles mensuales. ¿Quién es ese hombre? Yo quiero conocerlo. ¿Quién es esa belleza de la humanidad? Un candidato en Madre de Dios. Escuchen esto. Hay un candidato en Madre de Dios que gana 1.800 soles mensuales declarados. Declarados, desde que comenzó a chambear más o menos. Y tiene patrimonio de 11 millones de soles. Uy, qué suerte, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y ahí haces pulgado un poquito más? ¿De dónde le salió? No, porque no hay más. Claro, no hay más. Ahí está. Ahí está. Pero al menos lo ha declarado. No, lo que hemos encontrado el patrimonio lo hemos encontrado nosotros. Lo que él ha declarado, sí. Claro, él declara su luquita y pico. Y tú dices, ¿y cómo vive este señor? ¿Y cómo vive? Qué suerte. ¿Cómo sostiene la campaña? Qué rentable es su fondo 3 de la FP. Y así empieza. Claro. Hay gente que invierte en las campañas, entras al poder, lo estamos viendo con el presidente, y después devuelve favores con intereses. Pero, a ver, yo lo que estoy entendiendo, Eduardo, es que tú inicias esto, ¿correcto? Con tu primer texto, ¿hace tres años? No, desde el 2016. Sí, 2016, 2017. Imagínate, pues, hace seis años, ¿no? Y estás, o sea, solo. Bueno, ya no solo. O sea, ya, bueno, hay un equipo, gente que te acompaña, pero esto tendría que tener un eco, porque es grave lo que estás contando. Tú estás diciendo, a ver, señores, yo he litigado, yo he estado adentro, yo la conozco, yo he estado en el lado de los que pagan, o sea, a mí no me lo han contado. Yo he pagado, estuve X años trabajando, pague, 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 la reventadera, hermano. Y ya está. Y todo sigue igual. Yo sigo en contacto con gente del sistema, y ahora es un poquito más caleta, más elegante, la gente no lo hace tan abiertamente, pero sigue corriendo plata. Sigue corriendo plata. La policía sigue igual de corrupta, la fiscalía sigue igual, y la policía y el Poder Judicial. ¿Y cómo se gana un juicio en el Perú? ¿Con plata, literal? Sí, es completa. ¿Ah, sí? Sí, claro. No hay más. Hay montos dependiendo. Claro, dependiendo del delito, del cliente, la gravedad. Dependiendo del cliente, claro. Si tienes un banco defendiendo, pues es más billete, evidentemente. Ahora, los casos de alta política, ahí sí yo creo que es más difícil, pero tiene que correr, ahí sí no puedo dar fe de eso. Claro. ¿Y cuál es el caso? Eso que tú más billete tuviste que tu cliente, finalmente, tuvo que soltar, sin dar nombres, me imagino, obviamente, pero ¿alguna institución? Bueno, es un caso contra el Estado. Es muy fácil ganarle al Estado. Es muy fácil. Hasta el Estado pierde, o sea, hasta el Estado lo quebramos con billetes. El Estado es muy malo litigando y es el más grande litigante. ¡Denme una pistola que me quiero disparar a la mano! ¡Papa! Claro. Está de loco. Y es el más grande litigante del Perú. O sea, el que tiene más casos es el Estado. Y claro, es un manjar, le sacas plata al Estado. Por supuesto. Y tú el privado vienes con tu maletínzazo y el Estado viene después con su bloc. Entonces lo masacras. Lo masacras. No hay forma. Y así funciona. Entonces, en lo que hay que ocuparnos es en la reforma del sistema de justicia. Nadie se preocupe. Pero eso nadie dice. O sea, nadie. Porque esto tendría mañana que ser titular. Salió abogado de cuenta. No, no, no. Porque a la justicia no le conviene a los políticos. Porque los políticos tienen todos chicharrones. Claro, tú no has sido abogado de un estudio pepito. No. O sea, el señor no ha sido abogado de un estudio pepito, de un estudio a Zángaro ahí con su maquillita de escribir en la calle. No, 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 no. Claro, estamos hablando de palabras mayores. Sí. De gente gruesa. Sí, ahora yo actué solo. Yo debo decir eso. Correcto. Tú no ibas por el estudio. No, no, no. Yo no comprometo a terceras personas. Correcto, correcto. Mi responsabilidad las asumo siempre solo. Ahora, ¿qué sucede acá? Que efectivamente hay tantos intereses de los jugadores en este juego que a nadie le interesa cambiar la justicia. El cliente le interesa poder pagar porque una pena lo mete en cana. Al juez, al fiscal, es plata, que no tiene. Policía también. El abogado vive de esto y gana su triunfo así. ¿Quién va a querer cambiar? Y puede ser que, por ejemplo, mi caso sea notoriamente a mi favor. Claro. Y que me lo volteen. Por supuesto. Así, groseramente. Yo te conto el caso de una señora que se llama Norma Captcha. Ya. Lo tengo en la memoria. Es una mujer que estuvo 40 días presa por un error de nombre. 40 días presa. Es un caso real. Así nomás. Se acabó. O sea, es tan difícil en 40 días decirte si esta persona es el nombre equivocado. No, pues aquí corre plata. En alguna parte de tu libro tú comentas, escribes, perdón, cuentas que, claro, uno entra en un universo de locura, obviamente, la locura. Y creíste que había un código de caballeros. Sí, claro. Y luego te das cuenta que te ganan, o sea, tú habías ya pactado. Sí, claro. Correcto. Dices, ok, ya, yo voy a ganar el juicio. Ya vas a ganar. Ya, tanto. Pusiste la plata en mesa. Y de ahí llegas y te das cuenta que no habías ganado nada. Te ganaron el caso porque el otro puso más plata. Y en ese momento tú dices, bueno, ya, esto es de locos. Acá ni siquiera hay un código. Bueno, ¿qué más del código de caballeros? No, pues, así te das cuenta cuando yo dije, y era un caso en el que tenía la razón. Ah, encima tenía la razón. Claro, claro, estaba asegurando. O sea, tú pagas para que no te voltees la razón. Asegurando, hay que asegurar. Asegurar. Hay que asegurar. Claro, la palabra del delincuente, te aseguro. Sí, pues, te aseguro. Entonces, tienes que asegurar y, había asegurado el tema, pierdo el caso, entonces al contacto le digo, oye, este, compadre, esto no se hace. Dios mío, qué lindo, pero esta, el Juan, pero ese es el lenguaje que se maneja, el contacto. Esto no se hace. Que no es el cliente. No, no, no. No, si el cliente, el contacto. El contacto. Claro, el contacto, el que va a, y ahí. Y le digo, compadre, esto no se hace. ¿Por qué me has hecho esta vaina? Claro, si yo puse primero el billete. Estamos entre caballeros. Y cuando son esas revelaciones que te vienen en la vida, pum, y dices, oye, no estamos entre caballeros, somos una horda de delincuentes todos. Se acabó. Ah, ese es el punto de quiebre. Ahí renuncia. Ese es el, claro, tal cual. Ese es el momento que tú dices, me quito de esto, de este universo. Ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿para qué estudiar Derecho? Claro. Chicos, no estudien Derecho, por la hueva, o salgan, pasen con once nomás, diviértanse en la universidad. Si es conviciente en la huevada. Qué increíble. Qué desalentador, Eduardo. Pero hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo, hay que seguir denunciando. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que somos una masa de gente que está siendo representada por esta lucha contra la corrupción. Correcto. Correcto. Y está creciendo. Bueno, y yo quiero pedirte, comprobete, que hables con tu contado. No. A mí me gustaría que nos cuentes aquí en el programa, no sé, cada cierto tiempo, lo que vas encontrando en las listas de candidatos a regiones y los distritos y qué sé yo, háblanos de estas bellezas. Sí. Vamos a buscar las bellezas más rochosas, como por ejemplo ese hermoso caso de ese hombre. ¿En dónde? ¿En qué región? En Madre de Dios. Este caballero que declara 1.800 soles de ingreso y tiene 11 millones de patrimonio. 3 millones, 4 millones de dólares, no. 3 millones y medio de dólares. Y así hay varios, y hay gente con delitos sexuales, con violencia familiar. Hemos aprendido nada. No hemos aprendido, no hemos aprendido nada. Corrupción S.A., cuando la corrupción se vuelve un negocio. Decimos que la corrupción es el pan nuestro de cada día y que solo poniéndole fin salvaremos al Perú. Pero, ¿qué diría si le demuestran, con casos de actualidad y argumentos sólidos, que el primer corrupto es usted mismo? Que si le demuestran que el pecado nacional es la desidia frente al cumplimiento de la ley y que en tolerancia a la corrupción somos campeones. Le advertimos, ya no podrá seguir siendo cómplice después de leer este libro. Corrupción S.A., cuando la corrupción se vuelve un negocio. Eduardo Herrera Velarde. Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, siempre. Pucha. Oye, me has roto el corazón, ¿sabes? No se quedan así como bajoneados, no se quedan así como... Te debe haber pasado con más de un cliente que te diga, Eduardo, me resisto a pensar, a creer que la justicia... O sea, tampoco soy idiota, pero tu escenario es toda la justicia, prácticamente toda. El que no aplica está fuera del juego, que son... Verdeos. Entonces, claro, pero en una situación límite, ¿qué haces? No, sí, no, no. Y así te puede la justicia. ¿Algún cliente que te haya dicho, no, yo no, yo voy con mi verdad? Y ha perdido el caso. No, pero después sucumbió, ¿no? Porque la situación límite te lleva a eso. El sistema te doblega y te resignas a decir, sí, pues, es lo que hay. Sí, pues, la verdad, sí, de terror. Muy bien, señor, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Corrupción S.A., Eduardo Herrera Velarde, está en todas las librerías. Y entren a la web Cuscachay. Cuscachay, Cuscachay, está on fire en YouTube. Bueno, vamos a conversar con... Oigan, chicos, dicho sea de paso para relajarnos un poco y reírnos. Ya saben qué van a hacer desde el sábado 27 de agosto, ¿no? Y todos los sábados en la estación de Barranco Boca Floja. Ahí nos vemos. Compren sus entradas en Teleticket desde el sábado 27 de agosto. ¿Me saludas a los contactos? A ver, el primer TikTok tiene que ver con la... Mira, para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. La mentira tiene patas cortas, como dice mi mamá, tal cual. El ministro de Trabajo, el excelentísimo señor Salas, defensor de Castillo, no se pusieron de acuerdo para mentir, ¿no? Con el tema de los zapatos, del nudo en los zapatos. Salas le dijo, presidente, usted tiene lumbalgia. No, es el chaleco antibalas. Y luego el presidente dijo, en un tuit, mi lumbalgia. Total, para mentir y comer pescado, a ver. Yo solamente he recibido la respuesta tal cual te la estoy manifestando del presidente de la República el día de hoy, porque sí me preocupó. Es más, yo le dije, presidente, usted es una persona tan sencilla que debe estar hasta con lumbalgia, de no haberse agachado. No, me dijo, no es eso. No es lumbalgia, no es nada de eso. Estoy con chaleco antibalas, que no me permite agacharme como me voy a agacharme. Algunos centímetros más tarde. Hubo un pronunciamiento del presidente en su cuenta de Twitter. Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, luego de la difusión de esas imágenes en las que se ve como miembros de su escolta le atan los zapatos, dice lo siguiente, expreso mi absoluto respeto al trabajo de la policía del Perú y de todos los trabajadores del país. Lamento que se haya malinterpretado una acción voluntaria del efectivo de seguridad, quien quiso evitar que mi lumbalgia, que mi lumbalgia recrudezca y se ofreció amablemente a dicha acción. Total, no que era chaleco antibalas, lumbalgia, bueno, pobrecito. Ay, ay, ay. ¿Qué hacen las personas cuando solo tienen un día libre? La clásica, ¿no? Solo tienes un día libre al mes para descansar. Esto. Las personas que tiene solo en día libre a la semana tratando de aprovecharlo. Las personas que tienen un día libre a la semana tratando de aprovecharlo. ¡Qué buena! Y que agradezca que no tiene hijos, ¿ah? Porque si tuviera hijos, la mitad del video es con los chiquitos. Y por último, como siempre ocurre en nuestro bloque tiktokeando, tenemos una pastilla de Marco Aurelio de Negri, quien nos enseña a beber pisco, lentitud en la toma del pisco. Esta lentitud de la toma le permitía degustar el pisco, saborearlo, paladearlo, ¿no? Hasta pues se relamía con el pisco, ¿no? Y así podía apreciar debidamente todas sus virtudes y fragancias. Ahora bien, ¿cuánto se demoraba el señor Leguía en tomar una copita de pisco? Se demoraba, según nos informaba mi tío, se demoraba 30 o 40 minutos y a veces una hora. Esta información es absolutamente fehaciente y nos fue comunicada, y no una, sino varias veces, por mi tío, el señor doctor Luis Ernesto de Negri y Casa, secretario particular del presidente Leguía. Muy bien, vamos con Kay Flury, nutricionista de Santa Natura, quien, como estamos aquí en una campaña con el tema del colágeno, porque es súper mezquino atribuirle sólo propiedades estéticas, ni hablar, o sea, cuando ustedes día a día tocamos un tema, un punto a favor del colágeno, ustedes lo van a descubrir y decir, ok, tengo ya que comenzar a tomar colágeno, colágeno hidrolizado. Hola Kay, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Tal cual como dices, es súper mezquino solamente pensar colágeno y belleza, porque el colágeno forma parte de los huesos, es parte vital de los huesos, de las articulaciones, de los ligamentos, de los cartílagos, entonces va a evitar que nos duelan esos huesos cuando se empiezan a gastar las articulaciones. Además, mantiene los órganos en su sitio porque tiene la función de sostén, hace que nuestras venas, arterias, estén fluidas y la sangre no choque fuerte, bajando así también la presión arterial. Y un punto muy importante, nos ayuda a mantener la pérdida natural del músculo con la edad, nos ayuda a evitar la sarcopenia. Entonces, imagínate todo lo que sufrimos cuando empezamos a perder el colágeno, porque sí o sí lo empezamos a perder a partir de los 25 años, y a partir de los 40 es peor. Todo en nuestro cuerpo se va secando, se va doliendo, se va afectando. Ahora, ¿cómo debo yo tomar el colágeno hidrolizado? ¿Cuántas veces al día? ¿Cómo funciona? Es tan simple como una cucharada al día en tu vaso con agua. En una cucharada es la porción, tiene tus 10 gramos, es el colágeno hidrolizado que va a estar listito, ahí perfecto, para que lo absorbamos al toque, no necesitas más, porque el colágeno hidrolizado ya está en lo mínimo, en la forma más fácil para ser absorbido. Pero además, el colágeno hidrolizado de Santa Natura tiene vitamina C, que es importantísimo para recontra asegurarse que ese colágeno se va a ir a donde necesita estar. Ok, ahora, Kei, a ver, yo lo quiero aterrizar un poquito más inclusive. Digamos, yo tengo, si tuviera 65 años, 55, 60 años me pongo al medio. Obviamente, ya estoy un poco sentido en mis atriculaciones. ¿En cuánto tiempo yo siento los beneficios del consumo de colágeno? A partir de las 8 semanas ya se puede sentar, ya se puede sentir el efecto. Desgraciadamente no hay nada inmediato, es acumulativo. Eso, claro. Es acumulativo y además, también acuérdate que igualito lo vamos perdiendo. Entonces, estamos recuperando todo lo que hemos perdido para llegar a una base y después empezar a sentir todos los beneficios. O sea, el colágeno, es bien importante esto, no se almacena en el cuerpo. Todos los días, nuestro cuerpo produce colágeno y pierde colágeno. Exacto. Lo que pasa es que ya, chicos, yo ya me he vuelto experto con el tema del colágeno. Me preguntan en la calle, en la farmacia, señor, tenle el colágeno. No, es el mismo. Pero es verdad. A partir de cierta edad perdemos más de lo que absorbemos, de lo que producimos. Y ese es el problema. Y la gente piensa, no, ya, a partir de los 50, 60. Pero no, empieza desde que somos jóvenes, desde que tenemos 25 años. Y lo otro que hay que hacer hincapié, que me parece súper importante, es que no hay forma que nuestra ingesta de colágeno vía alimentos, vía gelatina de pate, pollo, qué sé yo, llegue a lo que necesitamos por día. Por día. Por eso este colágeno hidrolisado es importantísimo. Es importantísimo porque se absorbe casi el 100%, mientras en las fuentes alimenticias absorberás un 10, 20%, dependiendo, pues, si es que te comes ya la pata del pollo, ¿no? Que pocas personas consumen eso. Y esto acá, además, tiene antioxidantes que va a ayudar a mantener todo el cuerpo saludable. Entonces, tomando este colágeno no vas a tener dolores, se te va a ver mejor, la sangre va a fluir mejor, vas a mantener músculo. Entonces es salud para todo el cuerpo. Dense la oportunidad de cuidar el cuerpo. Dense la oportunidad de cuidarse, ¿correcto? Por eso, lo dijo Kei en algún momento, todos los efectos, los beneficios en tu cuerpo, los vas a comenzar a sentir a partir de las 8 semanas, o sea, a partir de los 2 meses, del segundo mes. Porque así funciona el cuerpo. Corre uno y me tomo el colágeno y ya estoy. Así no funciona nada, ¿me entienden? Y es por eso el objetivo de la promoción. La promoción no es que, pues, que a Santa Natura le sobre el colágeno y le están regalando. No. Lo que se quiere es que tú sigas al menos los 2 primeros meses el tratamiento y lo vas a hacer tuyo. Es en el acto. Es decir, pasaron 8 semanas, ah, me siento bien, sigo. Nosotros, Santa Natura, lo que hace es, te da estos 2 meses, ¿correcto? Con esta promoción. Es el tratamiento. Tienen que llamar ahorita y pedir el tratamiento para huesos y articulaciones fuertes y nosotros le vamos a regalar, aparte del tratamiento, que van a comprar un mes más de colágeno. Ya está. Y para las primeras 20 personas se van a llevar un cartimix, que es la fórmula exclusiva de Santa Natura para fortalecer ya huesos, tendones y ligamentos. Entonces, toda la estructura súper saludable. Y aprovechen también de pedir la uña de gato, que es un tremendo antiinflamatorio. No es broma. Todas las amigas de mi mamá, en serio, ahí mi mamá hizo un lonchecito en su casa y me sentaron así al medio. ¡Explícanos lo del colágeno! Claro, es que ya se tiene que volver parte de tu vida. Claro, claro. Este es el momento. Llamen 641-9449. Hay un spot. Durante el spot, llamen, llamen, llamen. No dejen pasar la oportunidad. Gracias, Santa Natura. Fiorella Rodríguez y las perlitas del espectáculo. Las perlitas, mi rey. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, primero que nada? Bien, todo bien. ¿Cómo se vende tu show? Como pan caliente, desgraciado, ¿no? ¿Cómo? De verdad, de verdad. Te la llevas toda. De verdad. De verdad. Tienes que ir al Bocafloja. Es que ir de todas maneras, loco. Claro, el Bocafloja es el show de ahora de la estación de Barra. ¿De qué va? La gente pone el tema. ¿Ah? O sea, el público pone el tema. Por eso es Bocafloja. O este tiene la Bocafloja de todo. Ponemos el tema con el público y nos vacilamos. O sea, impro, mi rey. Y nos vacilamos y nos vacilamos y nos vacilamos durante dos horas. Ay, qué maravilla. ¿Qué tal terapia? Por eso te admiro. Impro total. ¿Cuánto va a durar dos horas? Un par de horas, por lo menos. Oye, hablando de un par. Siempre hay que hilar, ¿no? Es como si hay que hilar las cosas en televisión. Hablando de un par, ¿tú sabes que Ricardo Morán utilizó su cuenta de Instagram para revelar algunas preguntas personales, ¿no es cierto? Temas privados. Oye, aprovechó la circunstancia para pedirle perdón a dos chicas. Porque seguramente, antes de que él revelase su inclinación sexual, dice que dio el peor sexo de su vida. Le ha pedido disculpas a las chicas. Perdónenme, porque la cosa funcionó mal. No levantó ni 15 grados. No eran ustedes o yo. Una desgracia. Vamos a escuchar sus declaraciones. Sí, claro. En una sociedad como la nuestra, los homosexuales demoramos mucho en aceptarnos, porque nos sentimos muy rechazados. Y hacemos cosas que no debemos. Como, por ejemplo, tener enamoradas. Yo tuve dos y les pido mil disculpas. Debe haber sido el peor sexo de su vida. No. Galdós, ¿alguna vez has tenido una noche terriblemente desastrosa? O sea, la pregunta es, si yo tengo que, también al igual que Ricardo Morán, pedir perdón por el peor sexo en la vida de alguien. Cuenta. Y claro, tengo que pedir perdón. Olvídate. ¿Qué tendrá que ver? ¿El cansancio? ¿Qué tendrá que ver? A mí una vez me pasó. ¿Qué te pasó? Tiene que ver con la expectativa, Fiorella. Estaba con mucha manija con una persona. Y nada, finalmente se dio el momento. Ya salimos, vamos a tomar un trago. Ya sabíamos que íbamos a terminar en 20 uñas. Claro, obviamente. Pero estaba así con esto que tienes tantas ganas con tal expectativa y nada. ¿Eso pasa? Tienes tantas ganas que no pasa nada. ¿No te ves con paseo a parodi? O sea, a mí no es a mí. Pero no sé, estaba con tanta expectativa que no, me puse muy nervioso. Y no sucedió nada. Te despediste, dijiste. No, no. ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Qué tal la familia? Cuando la chica voltea, me dijo, no te preocupes, no pasa nada. Literal, sí, literal, no pasa nada. Bloqueado. No, 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 no todo bien. No, claro, ya bueno. ¿Qué dices ahí? Y de ahí intentas una segunda. ¿Con la misma? Claro, pues flaca, es la única que tengo. Este, con la misma chica también. La pongo servida. De ahí intentas una segunda para, bueno, para... A lo mejor ese día no... Y no, 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 no. Nada, no saliste en hombros. No me dio oportunidad. Bueno, no, no, quedemos como amigos nomás. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Fiore? ¿Qué cosa? Que hayan tenido una mala impresión de mí, de pronto. No de ti, pero que alguien... Que a mí me haya pasado. Que alguien esté... Porque en realidad el tema del orgasmo es tuyo, ¿sabes? Sí, claro. La responsabilidad del orgasmo... Totalmente, totalmente. No se la puedes poner a la persona que tienes al frente. Es tu responsabilidad. Todo depende del mood, del momento y tal, ¿no? Son varias cosas que te vienen. ¿Pero te ha pasado de haber estado con algún chico, qué sé yo, y que no haya tenido una erección? Sí, ya. No, cuéntamelo todo. Te juro. Cuéntamelo todo, cuéntamelo todo, por favor. Soy todo vivo. Te juro. Ay, que cómo es esta vaina. Te juro que, bueno, sé, o han finteado bien. ¿Cómo que no sabes? Pero no, 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 que yo me acuerde, o le han puesto yes o algo, pero que yo me acuerde, todo ha estado bien, ¿ah? Que yo me acuerde. ¿Nunca te ha pasado que has estado con un flaco que no... Que no le ha funcionado la pirinola? Que no tuvo la erección. No. Pero bueno, todavía supongo que me falta vida, ¿no? O sea que yo soy el único idiota que pasa con esas cosas. Hoy no fue contigo, no es mentira. Ay, mi pantalla. Ay, mi galdos querido, te devuelvo la pelota, mi rey, y te sigo escuchando como siempre. Acá atenta. O sea, ¿qué pene no se va a erectar frente a Fiorella, muchachos? Carlos, eso ha sonado. Eso es un piropo. No sé si tomarlo como un piropo. Pero claro, pues... Perfecto. Ese va a ser hashtag hoy día. Tendencia. ¿Qué pene no se erecta frente a Fiorella? Chao. Bueno, este, vamos con las diez aquí en el programa. Las diez noticias que a nadie le interesan. En México, un alcalde se casa con... ¿Con un lagarto? ¿Con un... Se casa con lagarta... Lagarta, no. Lagarto vestido de novia. ¿Qué? A ver. Un alcalde se casó con una novia que tiene tremendo hocico y cola. Literalmente, ¿eh? Se trata de esa lagarto y hasta le dio un piquito, un besito. Amor de verdad. Esto sucedió en un pequeño pueblo de Oaxaca, en medio de una colorida ceremonia y música tradicional. Todo esto es parte de una costumbre que se remonta a la época prehispánica para pedirle a la madre naturaleza lluvias, buenas cosechas y abundantes peces en los ríos para alimentar a la comunidad. Lo llaman el ritual de la fertilidad. Más vale, para eso le pagamos. Es un ritual, muchachos. Es un ritual. A lo mejor la chica esta, Zuri, Zuri, no sé, también estaba haciendo un ritual con el lagarto. Con el lagarto Vizcarra. ¡Claro! ¿Ya ven? Barbera sexy cautiva a clientes por cortes y sensuales. Oye, yo nunca me he enganchado con esto, estos sitios. Oye, vamos a la barbería porque esta tiene una flaca sexy. O sea, ¿se acuerdan que aquí vino a Lima hace años el café con piernas, que eso había en Chile? Yo tampoco nunca me enganché con eso. Hay que ser bien jeropa para irte. Vamos a tomar un café con piernas. A ver. Esta barbera única en Colombia recibe a los hombres en traje de baño y hasta con lencería en cuero que manda a confeccionar únicamente para su trabajo. Aparte de dar un servicio completo con mascarillas faciales, barba, peinado, es una experiencia completamente. Realmente yo uso mis bikinis, a veces uso tacones, o también soy medio urbana. Yo soy muy versátil y me gusta estar cambiando. ¡Ah, qué hermosa eres! No fue nada fácil. Me tocó atravesar demasiados no, muchos estigmas sociales. Yo no me vendo, yo no trabajo con prostitución. Esto es simplemente arte. Me costó mucho llegar a normalizarlo. Y realmente es empoderamiento femenino. ¡Es hermosa! A mí me haría miedo estar con una chica así. No creo que tenga nada de malo la chica, nada. Pero me haría miedo, siento que en algún momento me va a pegar algo como que... Yo soy más de la versión old fashion, ¿va qué les voy a...? Yo soy más convencional. Sí, sí, sí. Arti, esta está más divertida. O sea, presentan hotel volador de lujo que puede permanecer en el aire durante años. ¿Es el Sky Cruise? Chicos, ¿yo estoy leyendo mal? ¿O se están drogando para hacer estas notas? No entiendo. ¿Un hotel volador de lujo? A ver. ¿Alguna vez te has imaginado despertando en el cielo? ¿Asomarte a la ventana de tu habitación y ver las nubes de cerca? Pues esto podría volverse realidad gracias al Sky Cruise. Un crucero aéreo capaz de alojar a 5.000 personas. Sería como una ciudad flotante que promete una experiencia de lujo extremo. Contará con un centro comercial, restaurantes, bares, discos, albercas, áreas infantiles, cines y diversas salas de eventos. Sin contar las suites y habitaciones de lujo. ¡Eso sí que es otra onda! Aviones comerciales de pasajeros o jets privados llegarían al hotel volador que no aterrizaría al menos por siete años. Y la conexión sería a través de ascensores externos. El aeronave utilizará propulsión nuclear y será piloteado por una inteligencia artificial capaz de detectar las turbulencias varios minutos antes de que sucedan. Y se espera que esté listo para entre el 2030 o 2040. ¡Es tan hermoso! Antes de ir al vacilón, la verdad, es como que, o sea, lo mismo de un hotel fichazo pero en el aire. Colgado, Moon Cruise. ¿Tú has sido algún crucero alguna vez? ¿Tú qué estás haciendo? Yo tampoco. Y con la justa he estado abajo en Chorrillos en... ¡15 lucas te cuesta! Y al tren macho has subido con la justa... ¡Ja, ja, 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 ja! Este... ¿Qué locas es esa noticia, no? El hotel del aire. ¡Manya, eh! Yo te invito un cohete en tu cuarto y te vas a sentir en el mejor hotel y vas a volar gratis. En San Juan del Urigancho, mira tú, un señor pues, este, dijo, bueno, voy a remodelar mi casa. ¿No? Comenzaron a tumbar la pared, qué sé yo, y de pronto encontraron una tumba inca. A ver... Encontraron una tumba inca de 500 años de antigüedad durante la renovación de una casa en Lima, Perú. Los arqueólogos dijeron que los restos humanos podrían datar del siglo V y que estaban rodeados de objetos de plata y cobre, lo que sugería que pertenecían a una familia de élite de época inca. Sorprendente. Según los expertos, el barrio donde se hizo este descubrimiento podría albergar más lugares arqueológicos como este. El dueño de la casa dijo estar sorprendido y al mismo tiempo muy a gusto de conocer parte de la historia de su país. ¡Malcato! En México, la zapatería más antigua de ese país abrió sus puertas en 1865, ha recopilado miles de pares únicos en el mundo y puede contar la historia de la humanidad a través de los zapatos. Dicen que a la fuerza ni el zapato entra, pero a los chinos el viejo refrán no les importaba, al menos en el siglo X, cuando obligaban a las niñas a deformar sus extremidades para tener el pie perfecto. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Es la historia de la humanidad contada paso a paso, desde el registro del primer calzado, 10 mil años antes de Cristo, da cuenta de las grandes puntas usadas en la Edad Media y el primer tacón utilizado, aunque usted no lo crea, por un hombre. La impresionante colección está ubicada arriba de la zapatería más antigua de la Ciudad de México, donde por cierto, se vendieron las primeras botas victorianas a finales del siglo XVIII. Desde luego, los zapatos de novia no podían faltar, tampoco los emblemáticos suecos y las famosas babuchas árabes. Un museo con más de 5 mil zapatos que han dejado una profunda huella en el andar de la humanidad. Y yo creí que mis chistes eran malos. Qué buena nota, qué buena nota esa. Y por último, con esto cerramos, se murió la amiga, bueno, se murió la amiga y estas señoras se despidieron de ella jugando cartas sobre su ataúd. Sobre el ataúd de su amiga, un grupo de mujeres en República Dominicana se echaron una partidita de casino. ¿Qué? Ellas dicen que lo hicieron porque su amiga, la difunta, era un amante del casino y no encontraron mejor manera que rendirle homenaje de esta manera, haciéndole guardia de honor mientras jugaban sobre su ataúd. Bueno, amiguitos, es hora de irnos a dormir. Muchísimas gracias por haberse enganchado con nosotros. A las 6 de la mañana nos escuchamos por la radio, Oxígeno 102-1, a dormir. Oye, gracias, han pintado la mesa, ¿no? Qué increíble, qué lindo, todo para mí. Te amo.